La psicomotricidad es una parte fundamental en el desarrollo de los niños y aquí nosotros también le queremos dar mucha importancia. Empezamos desde que son bebés, al principio estas actividades se realizan en el aula y cada niño de forma individual se van desarrollando los ejercicios. Con los que son más mayorcitos ya venimos aquí al aula de la psicomotricidad y en cuanto ven el ejercicio preparado se les encanta. Ellos hacen saltos, hacen equilibrios, suben y bajan obstáculos. El desarrollo motoprendino es muy importante y además su coordinación motora, su equilibrio, un vector a la memoria, muchos aspectos y los trabajamos muy a gusto con ellos.